¿Qué está pasando en el mundo? Se realiza el Congreso de la Asamblea Nacional Popular del Partido Comunista. Es el máximo órgano en el poder de China. Los primeros anuncios es incrementar el gasto militar y empezar la carrera armamentista. Dar más poder al Partido Comunista sobre las empresas privadas. Realizar los planos para recuperar a Taiwán para la unificación nacional. Porque considera el territorio como parte de China. Y albirteó que nadie va a poder intervenir en sus asuntos internos. Con esto sería una provocación para Occidente. Una dura advertencia. Analizar cómo reactiva la economía de China. La segunda mayor del mundo. Afectada por los duros confinamientos por la pandemia. Que causó estragos en el sector privado y particular. Reforma el sistema de regulación financiera. El partido quiere centrarse en las empresas privadas. Una de las preocupaciones de Occidente. Es que proporcione China armamento a Rusia. Y esto traería graves consecuencias. Y aumentaría la escalada en el conflicto de Rusia y Ucrania. Con esto la situación geopolítica se pone más tensa. Pero estaremos informando. Escuchemos. Miles de delegados participan este fin de semana en Pekín. En la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular. El Parlamento Chino. Se espera que el presidente Xi Jinping anuncie nuevas medidas encaminadas a dar más control al Partido Comunista. Sobre la empresa privada. También dará a conocer una nueva dirección formada por sus más leales partidarios. Los delegados se reúnen en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para asistir a la cita más importante del calendario político chino, en lo que más bien parece una especie de espectáculo político. La Asamblea Popular Nacional tiene el poder de ratificar decisiones tomadas a puerta cerrada por Xi Jinping y los dirigentes del Partido Comunista. En gran parte se centrará en el ritual y los eslóganes comunistas. Quienes observan China examinan cada año cuidadosamente los procedimientos en busca de pistas sobre la futura dirección del gigante asiático. En octubre, Xi consolidó un tercer mandato sin precedentes como secretario general del partido. Ahora se espera que reafirme su poder y que nombre además a un nuevo primer ministro, Li Qian, quien supervisó los polémicos confinamientos durante la pandemia como secretario del partido en Shanghái. Resulta de particular interés un informe del Congreso sobre cómo China pretende reactivar su economía, la segunda mayor del mundo, duramente afectada por largos confinamientos durante la pandemia. Antes, Xi Jinping había asegurado que su gobierno reformará el sistema de regulación financiera. El partido quiere centrarse en las empresas privadas. Magnates tecnológicos como Jack Ma, fundador de Alibaba, no aparece en la lista de delegados. A cambio, se espera que el Congreso impulse la investigación científica para acelerar la producción de microchips. El telón de fondo del Congreso son las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. Washington teme que Pekín empiece a suministrar armas a Rusia en Ucrania. Y justamente en Pekín se encuentra el colega Adrián Foncillas para aportarnos más detalles sobre la sesión anual de la Asamblea Popular en China. Y uno de los temas de peso es la cuestión de Taiwán. Adrián, se viene hablando de una propuesta de intercambios civiles, le llamaron, con Taiwán. ¿Qué significa concretamente y a qué apunta China con esa estrategia? Bueno, no sabemos muy bien en qué consiste esos intercambios civiles, tan solo se han anunciado pero no se han aclarado. Aunque sí intuimos que forman parte de la nueva estrategia hacia Taiwán que anunció China unos meses atrás. Y esa estrategia consiste en suavizar el tono y rebajar la hostilidad porque China se ha dado cuenta de que la beligerancia solo acerca a Taiwán hacia Estados Unidos y además facilita el discurso del partido soberanista que gobierna en Taipei. China ve por fin unos indicios optimistas en la isla después de mucho tiempo y es que el Kuomintang, el partido más afín a China y que parecía ya totalmente fuera de juego, está renaciendo de sus cenizas. Ganó las recientes elecciones locales y tiene opciones muy serias en las presidenciales que se cerrarán de aquí a nueve meses. Así que ante ese horizonte de cierta esperanza no quiere arruinar las opciones del Kuomintang con amenazas que asustan al electorado y lo empujan a brazos de los soberanistas. Eso no significa, por supuesto, que China vaya a callar ante lo que considera intromisiones de Estados Unidos y podemos ya adelantar que habrá tormenta que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, visita la isla. Pero sí que podemos esperar en generar un tono más sosegado. Adrián, tras ser reelegido en octubre para otros cinco años como líder del Partido Comunista Chino y de las Fuerzas Armadas, la Asamblea Popular Nacional tiene previsto aprobar un tercer mandato presidencial para Xi Jinping. ¿Qué riesgos puede tener esta concentración prácticamente absoluta del poder en la figura de Xi? Bueno, en todos los eventos políticos de los últimos años hemos hablado de la coronación de Xi, del entrenamiento de Xi, de términos muy parecidos. Yo no sé si queda un margen para que Xi siga fortaleciendo su posición. Yo en sí creo que esta Asamblea plasma sus últimos en más rotundos giros de tuerca que ocurrieron en el Congreso del partido del pasado año. Por un lado, este no es su tercer mandato como secretario general, rompiendo el límite anterior de dos. Esta semana se hará con un tercer mandato como presidente, pero es un movimiento más irrelevante, porque en China importa más la jefatura del partido que la del gobierno. Y por otro lado, acabó con las dos facciones que durante dos décadas se habían repartido el poder en China. La Liga Juvenil de Hu Dientao y el plan de Shanghai de Jiang Zemin. Ninguna de ellas cuenta con representantes en el comité permanente. Antes del Congreso, algunos creían que como gesto de geniosidad, Xi podría dar el cargo de primer ministro, un cargo muy empequeñacido, desde que él ostenta la presencia alguna de esas facciones. Pero esta semana, si no hay sorpresas, se ha nombrado Li Chang, que durante décadas trabajó hombro con hombro con Xi. Y esa finalidad ha pesado más que su gestión del confinamiento de Shanghai, y que seremos generosos, pues francamente mejorable. Conducer hoy por Pekín es misión imposible. Calles y accesos cortados por toda la ciudad. Controles de seguridad, también a peatones. Con una densa contaminación y un gran despliegue policial, se ha inaugurado hoy en Pekín la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, el Poder Legislativo, un acto al que muy pocos medios occidentales han tenido acceso. Ante la Asamblea Nacional, el primer ministro saliente ha rendido cuentas de los últimos cinco años y ha señalado los objetivos para los próximos cinco. La segunda economía mundial pretende crecer este año un 5%, después del frenazo de este año por la restrictiva política de COVID-0 a la que no se ha referido. El país necesita reajustar desesperadamente sus políticas de desarrollo económico. También se enfrenta a una significativa crisis democrática y su relación con Estados Unidos y Occidente también está en crisis. Nos analiza desde Sidney Yang Han, que trabajó en el Ministerio de Exteriores chino. El presupuesto en defensa sigue creciendo, un 7,2%. Pekín dará pasos resolutivos para evitar la independencia de Taiwán y promover la reunificación, ha dicho Li Keqiang, que no ha mencionado la guerra de Ucrania. China está en alianza con Rusia, pero no quiere ser vista como muy cercana a Rusia, porque tendría un efecto negativo en su relación económica con Occidente, de la que China depende mucho ahora, nos explica el exdiplomático, que alerta de que la concentración de poder de Xi Jinping supone un retroceso para China. Y otro de los grandes temas de este día, el Parlamento chino, la Asamblea Nacional Popular, dio inicio a su sesión anual en Pekín, en la que se ratificará al presidente Xi Jinping para un tercer mandato. El primer ministro saliente, Li Keqiang, sostuvo que las Fuerzas Armadas chinas deben estar más preparadas para el combate ante lo que considera una escalada de amenazas del exterior. Pekín afirma que está aumentando el gasto militar en un 7,2%, pero al mismo tiempo quiere forjar relaciones pacíficas con Taiwán, que reclama como territorio propio. Y en cuanto a la economía del país, los dirigentes han fijado un objetivo de crecimiento económico del 5%, uno de los más bajos en décadas. La mirada del otro experto, Adrián Foncillas. No hay asunto más urgente para el gobierno chino que alcanzar la plena recuperación económica después de tres años muy convulsos y de haber registrado un crecimiento en el último del 3%. El primer ministro, Li Keqiang, ha enfatizado esa urgencia durante la apertura de la Asamblea Nacional Popular con un discurso de marcado acento económico y en el que ha prestado mucha menos atención a otros asuntos tradicionales de la agenda, como por ejemplo Taiwán. China ha fijado un objetivo de crecimiento anual del 5%. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Se realiza el Congreso de la Asamblea Nacional Popular del Partido Comunista. Es el máximo órgano en el poder de China. Los primeros anuncios es incrementar el gasto militar y empezar la carrera armamentista. Rusia sigue avanzando en Ucrania. Está a punto de tomar la ciudad de Bagmú. La inteligencia de Ucrania dice que está resistiendo los intensos combates. Rusia está sufriendo bajas significativas del grupo Wagner y eso le ha causado problemas en tomar más rápido la ciudad. Te invito a ver el video. Hay una preocupación mundial. El presidente Vladimir Putin estaría activando sus armas nucleares, misiles intercontinentales y preparándose para realizar nuevas pruebas nucleares. No te pierdas el próximo video. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.